My team spinning, no me jodas. No, no way. No me digas que llevan chetos, me rayaría mucho, tío. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡FARFOIS! ¡Me ha venido a ese nuevo vídeo! Después de más de un mes sin traer una partida de dos contra dos normal, encontrándonos chetos, jugando contra hackers, putos, cerdos. Hoy por fin se viene una partida de dos contra dos con el tito irrac. Además, mirad qué foto de perfil me lleva el cabrón. Mirad qué bonito, ¿eh? Chavales, 10.000 me gustó para que me hagan uno así. Si hay algún interés aún a hacerme una de este rollo, de verdad, yo lo agradeceré eternamente. Mirad mi foto de perfil, mira, tío. Yo soy una mierda, tío. Con la cara de... Eh, mapa. Tu favorito, sabemos que es Cobble, esto en el mío es Inferno y un Intermedio. ¿Cuál es el siguiente mapa que no te importaría jugar? ¿Un Overpass? Overpass. ¡Wow! ¿Tú sabes cuánto hace que no juego hoy Overpass? ¡Ah! ¡Tía, Cobble! ¡Ah! De manera que no te la agradezca si no te carrito. ¿Qué más quiere, mi niño? Toma, 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 toma. Son rusos, no me jodas. Me pone el enemigo amarillo en plan muteado por la cara. Pero yo también lo tengo muteado. ¿Me salía muteado? Porque la han reportado un montón de veces, ¿no? Por molestar. Pues yo lo he desmuteado, me la he jugado. Son rusos, tío. ¡Rusos! ¡Son rusos! ¡Son rusos, ira! ¡Confiamos! ¡Egulan Jafan! ¡Hala! Están hablando raro, eh. Están hablando muy raro, tío. My team spinning, no me jodas. No, no way. No me digas que llevan chetos. Me rayaría mucho, tío. ¡Hostia! ¡Que lleva! ¡Que lleva hacks! No me puedo creer lo que está pasando. Tú recuerdas la intro que he hecho. Primera partida normal. Después de un mes y me meto contra semejante cheto. Reporta, reporta. Reporta cómo se estudiarán, loco. Que me va con... ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, 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 bueno. Ya está, ya está. Cero, cero por ciento. Cero chance. Eh, reportarlo todas las rondas, eh. No, no. Tú, en la cuenta main. Hermano. Creo que es la primera vez que me mete con un peonza en mi cuenta main. ¡Qué torta me va a dar! ¡Guau, chico! Es triste de gente, hermano. Es muy triste. Pero no tiene sentido esto, eh. Lo reportas todas las rondas, ¿verdad? Viene por aquí. Hombre, pues la verdad que no, eh. Porque no tengo... No lo he visto ni aparecer nada. Me gusta el mario yo. Ahora, para buscar partida, esperate un poco, eh. A ver si estos dos... Métate aquí. Aquí. Buena. Eso sí no me ha dado ni tiempo. ¿Por qué? Es súper vasto, eh. Bueno, yo voy a ver si puedo matar al tío este, al menos. Es súper vasto, eh. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada. Primera partida. 0-0-8. Hostia, herra. Cómo nos van a poner en el chat, eh. Es que somos malísimos, tío. No veo a nadie. Ojo. Vale. Bien plantado, eh. Alá, 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 alá. Qué easy. Guau, chaval. Increíble, tío. Bueno, comenzamos. Primera partida. Chetos. Después de un mes sin haber jugado con nadie, pues nada. Toma, qué torta, Nona. A la chanta. Nona. De Lonut. No sabemos lo que es Lonut. Hostia. Menos rep. Menos rep. Hacker. Menos rep. Hacker. Menos rep. Wallhacker. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, esa era Nona. Vamos a ver James. James. Menos rep. Aimbot. Bueno. O sea, estamos jugando contra H2 otra vez, eh. Alá. Alá, tío. No me digas esto, tío. Seguramente me hayan cargado hasta las cijas. Bueno, pues si lo vemos con spin bot o algo de esto. Viene con flash, eh. Acuérdate de apuntar. Qué mucho le da. No lleva chaleco, eh, bro. Vende, vende posición. Vende. Tiene que pillar bomba. Estoy dándome la vuelta. Vamos a traijarrear porque ya sabemos lo que pasa. Vale, yo tengo la... Buena, 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 buena. Eh, bro. Segunda ronda. Van de eco. Llevamos mejores armas. Guarrea lo máximo. Hasta el extremo de que yo me suba arriba. Vale, yo te tengo la derecha de... Eso lo tengo yo, irra. Vende posición, de verdad. Pilla tú desde ahí bomberos, por ejemplo. Sí, porque bomberos si se me colan no los veo, eh. Hombre, ya, pero a mí cómo me vengan por aquí. Me estaba mirando. Muerto. Me estaba mirando a mí. Ok. Lleva a Monchan. Buenísimo. Guau, amigo mío. Morite, boludo. Diguen y scout. Venga. Igual se cargan, eh. Juega tú por punto esta vez. Que llevo scout. Vamos muy bien. O sea, vamos perfectos ahora mismo. Les meto un foco, toquemos. Vale, bueno. Y el otro eléctrico creo que también está, eh. ¡Vamos! Me la voy a jugar a hacer la locura, irra. Pop Flags. Vale. ¿Qué big team es tú? Yo ahora mismo bajo que hay humo. Yo ahora mismo te veo bomberos. Vale. El cual había uno y el otro está en main. Y el otro ahí está en el mechilón. Volando. ¡Flyin! Bro, vamos repartiendo kings. No, no. Muy bien, eh. Uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Voy yo esta vez con Héctor. Cuidado bomberos. Y cuidado pajaritos. Ha cruzado uno. Buena. Hostia, pues le he metido a uno, eh. Va volando, tío. Volando. Esta es la de subir, irra. Esta es la tuya de subir. Tenemos un spam de locos. Doble piña main. Tienes un buen spam, tío. Tres. Pida un buen pick. Dos. Uno. Venga. Vamos a montar esa piña. Un buen spam. Uy, que te lleva. Cuidado bomberos. Uno main. Es que no me va porque hay uno. Me la ha pegado. 56 en dos. A la derecha. Main derecha. Buena. Buena. Ya va cachado, eh. Mira, 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 mira. Vale, buena, hermano. Ojo, yo lo he muerto, eh. Me encanta. O sea, vamos a intentar hacer el super perfect para ti. Arriba, arriba. Vale. Qué cabrón. Estaba en el humo. ¿Quién atira ese humo ahí? Al lado del tren verde. Wow. Posiblemente, sí. Voy muy tieso, eh. Anda, pues toma. Thank you. Qué putada, tío. Nos meten la primera. Voy a ir eléctrico. No me esperan. Bueno, mientras así. Voy a tirar el piña al fondo, eh. Ok. No veo nada. ¿Pero qué hace, tío? Bomberos y main. Hijo de la... Ahí es, sí, sí. Vale, ese tío va reventado ya. Te ha visto, eh. Bueno. Te puedes dar la vuelta. Este no sabe que fui yo militar. Aló. No te preocupes, me va a piquear. Y le voy a dar un mundo. ¿Dónde crees que está? ¡Wow! Fue militar. Pues mira, te voy a contar un secreto. No pueden ser muy buenos cuando allí en uno contra uno con bomba plantada le echa cojones a piquearte. Es que de repente igual nos empiezan a meter rondas y susto, eh. Me encanta la compra de global que acabas de hacer, eh. Aunque sea suprem, tío. Está guapa. Global de corazón. Qué piña. Doble piña. No llevan chaleco ni casco. Me la pegan. 52 en 2, eh. Va peña tocada. A punta pecho. Tres balas. Me está hablando. Rusia lea uno. Vale, buena. No llevan chaleco, eh. Eh. Qué bo... ¡Bio, bio, bio! ¡Cinco balas! ¡Bio, bio, bio! ¡Bio, bio, bio! ¡Buena! ¡Buena! Te ha sido una ronda muy extraña, eh. 10-2. ¿10-2? Thank you for the carry, bro. De nada. Si quiero subir. Se nota, eh. Se nota que estás poniendo toda la piel en el asador, tío. Vale, meto flans y entro, eh. Eh, una de la izquierda. Con scout. Qué flash. Hostia. Me ha pegado con scout, eh. Vale, buena. Hostia, vas volando, eh. El de conector me ha reventado. Conector, conector, irra. Conector a uno de vida. Buena. Muy buena, tío. Has matado a dos. Te has puesto adelante con la cabeza que tiene. ¿Dónde? ¡Hala! ¿Quieres que haga yo? Va, va. A ver, si es que... Estoy jugando yo solo. Vale, una ronda. Si tú quieres que salga y le de un Wanta me lo dices, eh, mini. Pues ya. Pues ya, ¿no? No fue Wanta, pero... El otro detrás. Ahí. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! Confío en mi equipo, eh. Pues mal haces. Qué juego, mire. El ascensor, ¿eh? El ascensor, ¿eh? Suave, vente, ya ves. ¡Hala! Pues sí, si no. Se ha asustado millones de veces. ¡Gigi, victoria! ¡Hackers! ¡No podéis con nosotros! ¡Amede conmigo, hackers! Ojo, ¿te suben? No, tío. No me has subido. Claro, normal. Porque al final casi tengo carrito yo. Eh, dos supreme. Cuidado. Cuidado, sigamos. Vamos a palmar esta. Igual mi global corría riesgo. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón. Recordad dejar vuestros me gustos si queréis más partidas de dos contra dos. Con ir a comer random. Porque ir a ser un random. Nos vemos. Adiós.